Sí, así es. Hoy precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, recuerden ustedes que nosotros tenemos una agrupación también de mujeres, que está también agrupada por varones, o sea, toda la familia rural, pero estuvimos precisamente movilizándonos y solicitándonos una reivindicación que estamos trabajando desde el año pasado, que todavía no se concreta, pero entre esas cuestiones lo que necesitamos es una audiencia con el gobernador para que él tome razón de este plan de políticas activas que el sector agrícola de pequeñas semillanas productores está necesitando y que, por cierto, hoy no cuenta ni con el amparo ni con la resolución por parte del Ministerio de la Producción. Por lo tanto, ya hemos solicitado como cinco o seis veces la audiencia en el transcurso de este tiempo, hemos hecho las presentaciones por mesas de entrada. Bueno, hasta el momento no tenemos una respuesta. De todas maneras, si en estos días de la semana no tenemos una respuesta por parte del señor gobernador, la asamblea, que después de la media protesta volvimos a la rotonda y allí hicimos una asamblea, resolvió que el día lunes volvemos a una convocatoria, pero a jornada completa, y bueno, y allí se va a traer un estilo de acampe con cazas rodantes y tractores. Y bueno, hoy hicimos una modalidad de marca sobre ruta que también es una forma de manifestarnos. Sí. Y es muy probable que volvamos a repetir para que la comunidad vaya interpretando cuáles son las necesidades del sector, y la vamos a hacer un poquito más completa, con carteles explicando explicativos de cuál es la razón de nuestra movilidad. Claro. En el clamo, ustedes saben bien que el pequeño y medio productor hace más de... con esta sería la cuarta campaña que está sufriendo emergencias climáticas, que le produjo pérdidas muy significativas en los distintos niveles. Recuerden ustedes que el minifundio está prácticamente sugerido por el Estado, y los grandes empresarios no necesitan mucho de la ayuda del gobierno, ni de planes activos, porque se manejan fundamentalmente a través de comisos, de puntos de inversión, ni tienen otra metodología de trabajo. Pero el pequeño y mediano productor, ese productor que va desde 25 a 30 hectáreas hasta 1.000 hectáreas, hoy está sufriendo una descapitalización importante a pesar de que los precios de mercado lo están acompañando, pero un tanto a pesar que en el 2018 hubo una crisis importante climática por inundaciones, en el 2019 más aún peor todavía, en toda la provincia fue la afectación. El 2020 también fue una emergencia por sequía, que perjudicó a muchos cultivos, y en el 2021 hoy, este año que pintaba, esta campaña que pintaba de una manera mucho más satisfactoria, estos últimos meses está sufriendo una pérdida muy significativa en la solución, sorgos, hoja, algodón está siendo castigado, en algunos casos pasturas. Las lluvias en la provincia son muy dispares, hay departamentos como el departamento de independencia, el departamento como el antes de Fernández, algo de Kitilipi, una parte que está sufriendo pérdida muy significativa, una parte de Castelli también. Y bueno, eso es lo que estamos reclamando, políticas activas que vayan más allá de la solución coyuntural de una declaración de emergencia. Declaración de emergencia que solo sirve si traduce en los papeles, porque después de la recomposición económica, siempre tiene una vuelta de tuerca, que no son satisfactorias para el productor agrícola, por lo menos, sí para el ganadero. Al ganadero tal vez, ese certificado de emergencia por la venta de hacienda, lo permite incluirlo dentro de lo que es venta forzosa y descontar el impuesto a las ganancias. La agrícola casi no puede utilizar esa metodología y es castigado tanto por el impuesto a los ingresos frutos como por los ingresos a través de las exportaciones. O sea que de lo poco que recaude, de lo poco que puede cosechar, tiene que seguir tributando. El endeudamiento del sector agrícola de pequeños y medianos productores en la provincia de Chaco hoy ronda los 100 millones de dólares, que en algún momento esa boca va a reventar y se van a ir contra los inmuebles rurales o contra alguna maquinaria que tenga el productor. Así que la situación es muy compleja. Políticas activas es lo que estamos pidiendo. Este Ministerio de Producción solo sirve para cuestiones coyunturales, para darles solución al infundio, a los consorcios rurales, pero no le da la solución a los pequeños y medianos productores. No tienen idea, no se ponen a diagramar planes activos. Y además hay una cuestión a resolver con el gobernador en cuanto a la estructura administrativa del Ministerio de la Producción, como así también una política de acrediticia flexible que permita recomponer el capital y la capacidad operativa de los pequeños y medianos productores, entre otras cosas. Sin tener en cuenta todo lo que es el hábitat, que constituye el hábitat de lo que es las familias rurales dentro de los distintos dotes de la zona rural, electrificación rural es un desastre, se pagan facturas carísimas por un servicio malísimo, con cortes de cuatro o cinco días, no hay reparaciones de tendido de redes existentes, cada vez el sistema eléctrico rural provisto por la cooperativa de cargas es eficiente. El Estado provincial no está invirtiendo tampoco en mejorar la calidad del tendido de redes existentes ni en incorporar nuevas formas de tecnología en cuanto a la luz rural, que pasaría por paneles solares, que si bien es cierto es una inversión importante, pero serviría y está sirviendo en algunos casos porque productores de inversión, de calidad, digamos, de escala, lo están haciendo en distintas zonas. La seguridad rural hoy por hoy está totalmente descuidada. Hoy por hoy los productores constantemente sufren robos en sus lotes, en maquinarios, animales, matanza de animales dentro de los mismos lotes, sin contar los asaltos que en algunos casos sufren en las familias rurales. Así que de todo este compendio de situaciones, el ministro de Producción y su equipo no se está ocupando, no les interesa, solamente están en ver cómo van a ser clientelismo político. Y lo que le pedimos al gobernador, que no se discrimine, que esta es una agrupación que siempre ha trabajado por cuestiones de fondo, y creo que ustedes conocen algo de eso. Trabajamos fuertemente en el endeudamiento del Banco de Nación Argentina, trabajamos en gestión de emergencias, trabajamos en mejorar algunas cuestiones de seguridad. Tenemos a nuestro favor muchas operatorias y muy valederas para un grupo importante de productores, más allá de lo que son los integrantes de nuestra agrupación. Por lo tanto, consideramos que el señor gobernador está incurriendo en una discriminación hacia nuestra agrupación, y solamente se reúne con personas que le son afines, tanto políticamente como amistosamente, y a veces no solo para la reunión de amigos, es para los asados, y para la reunión con personas que, o agrupaciones que luchan por las reivindicaciones de los distintos sectores, entre ellos el nuestro, que es el del campo, merecemos ser escuchado.